Música 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 Hey muy buenas amigos de youtube que tal como estan Estamos aqui en un Nuevo video Y esta vez vamos a hacer algo diferente Porque vamos a hacer un test, quiz Y lo que sea Y esto se llama de que tan chipper wiketa eres Para los que no sepan Que es el wiketa Es algo sobre los youtubers Willyrex Y Vegetta737 Que lo chipean de que se gusten Y cosas así Y que quise probar por curiosidad Por curiosidad no estoy insinuando nada Igual si lo fueran No me molestaría pero si Admito que lo chipeo de repente Solo 10 Muy bien empecemos Son 10 preguntas Y esperemos que les guste este test El que no Que no le guste wiketa pues se puede ir Me da igual En que evento Vegetta y Willy se dieron un beso en la mejilla Ingame Zesty Game En el club mediafes nos lo prometieron Pero no lo hicieron así que descartado Zesty Game No fue ahí Fue la ingame porque apareció en un video Y fue super cool Si Quieres el seme y quieres el uke Bueno para los que no sepan de esto El seme es como el que manda Y el uke es el delicado No se Que como lo se es secretos mio Ok Quieres el seme No No A ver Esto puede variar porque hay hartos Fanfics Que demuestran esto Pero en la vida real Sería esta Porque en la vida real se demuestra así Pero en los fanfics así Como que no se Pero queda mejor que Willy El que sea más divertido Es más chistoso Que esto Si En mi cuenta Que ya tuve el creo Vegetta Al Capón No No tenía ni idea de eso Lushu Si mami Lushu O Rubius Rubius Fue de Rubel Angel Así que no Lushu ¿A dónde se fueron a vivir juntos? Washington DC Ya te gustaría New York No Pero creo que fueron de visita No Uy Fue de visita creo Si Los Ángeles ¿Cómo se llama la serie que tienen? Una serie de Minecraft O una serie de Minecraft O Apocalipsis in Minecraft Esto No sé A quién se le habrá ocurrido Pero Apocalipsis in Minecraft Se llama ¿Cómo se Iba a llamar Antes de Chihuiguetas? Y Muel Ruben Leirrex Porque en un video Todavía lo recuerdo Estaban jugando Y empezaron a decir nombres al azar Y Willy Dijo Vegetta Dijo Vegetta Y ese quedó como esto Pero este Sin embargo Este se puede ocupar Para que no Metan el libro O sea Es muy efectivo Pero se iba a llamar Vegetta ¿Cuál de estas frases ha dicho Vegetta Willy? Willy Skyward Lo digo Y lo tengo No Nunca le he dicho te amo Para ser sincera He visto todos los videos Y nunca le he dicho te amo Pero Cierto ¿Quién es? Tomatito Está nadie Ah ¿Cómo? Tomat Ah Ya, ya, ya Me quedó claro Me quedó claro Es una referencia Para el sonrojo Y Willy ¿Cuántos cenados Con Cenando con Han hecho ahí Faltan unas comillas No lo sé Pues han hecho dos Sí, porque hace Meses Se celebró el Cenando con número dos ¿Qué es? En Vegetta Por supuesto No lo sé ¿Qué es eso? Se come A ver Si alguien Vino a hacer este test Y respondió todo ¿Cómo puede llegar a ¿Qué es eso? No Bueno, no lo sé Creo Puede ser Porque no se lo ha filmado Pero yo sí creo Y vamos a ver ¡Aaah! Viene con todo Hay que hacer la publicidad De corazón de menor Ah, wow Eres una chiever 100% Sabes demasiado Que buena chiever Ok Bueno Estas widgets Por si no son bien ¿Y qué respondieron la gente? Sabes 100% ¡Wow! Me siento muy a gusto Porque soy Ok Todas las que han hecho esto Son 100% Bueno Espero que les haya gustado el video Sé que estuvo un poquito corto Pero si quieren que hagan más test Así denle Me gusta Like Suscríbanse Están suscritos Síguenme en mis redes sociales Y nos vemos Un saludo Y nos vemos Un saludo Bye 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 Chau 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 Gracias por ver el video.